Música Esta es la sexta versión en Colombia del premio Alcalde y Gobernador Pilo. Hoy hemos premiado 10 mandatarios, 2 gobernadores, 8 alcaldes, entre los que se destaca el alcalde de Soacha. Y ellos han demostrado como desde la ley 724 pueden operativizar el juego en las infancias, como la dimensión lúdica es posible en un plan de gobierno y como los niños y las niñas pueden ser el centro de una administración. Música